Buenos días, hoy 5 de agosto del 2020, mi nombre es Mario Carrió Durán, como siempre le mando un saludo fraternal y abrazos de luz a todos los seguidores desde su canal y seguidores de los grandes maestros. Pues sí hermano, como les vengo diciendo, todo lo que está ocurriendo en todo esto es porque nosotros mismos hemos hecho todas estas cosas entre nosotros mismos los grupos de estar criticándose unos con los otros sabiendo que nosotros venimos a una misión ¿Me entienden? Como ángeles humanos aquí, miren, el detalle de todo esto es que como hay mucha desinformación en la mente de las personas, entonces es muy difícil el despertar y que alguien lo despierte rápido en estos tiempos es muy difícil también, ¿me entienden? Entonces miren, los intraterrenos y los maestros están unificados para ayudar al humano para que supieran en realidad que estamos haciendo aquí, ¿me entienden? Por eso es que a través del tiempo se han dado mensajes de amor y de esperanza o por eso vino el maestro Jesús y el maestro Jesús tomó cuerpo de uno de los intraterrenos para poder salir a la superficie, estos maestros para podernos dar a entender en realidad porque quedamos atrapados en este planeta, ¿me entienden? Entonces, si no tenemos en realidad como empezó la vida como raza humana aquí o como vinimos como voluntarios, nunca vamos a saber la verdad, ¿me entienden? Entonces, el maestro Laniso y los demás maestros vienen a darnos un mensaje de amor y de esperanza y que supiéramos en realidad, por ejemplo, ellos nos platican quién hizo las pirámides de los grupos nadie ha podido entender cómo la hicieron o cómo es que ellos dan este mensaje para que nosotros supiéramos por qué están aquí y yo por eso en un mensaje les dije cuándo se empezaron a hacer las pirámides porque después del diluvio se hicieron porque se iba a hacer el trabajo de la limpieza del planeta Tierra pero se dieron trece mil años por la limpieza, que ya se cumplieron bueno, están a punto de cumplirse por eso es que nosotros y muchas personas están en este limbo atrapados de que creen que yo estoy cambiando los mensajes de los maestros pero lo que deben de saber es que como yo tengo mente propia yo estoy discerniendo los mensajes de los maestros de una manera más diferente pero si yo les he dado lo contrario en mis videos que yo les implique odio, rincor o que les diga que yo los voy a dar riquezas para que puedan controlar a los demás hermanos eso nunca lo han oído de mi boca ¿me entienden? de que ayudemos a las personas es muy diferente porque el árbol que está caído hay que levantarlo porque lo quieren hacer leña eso es todo ¿me entienden? nada, no, no más por eso ya hoy, hoy ya voy a ser una persona así como me miran humilde haciendo un video yo soy igual en mi trabajo a veces hablamos pues palabras por decir así que dice Alan y su palabra pues obscena por decirlo así porque estamos en el trabajo y soy humano ¿me entienden? pero no por eso voy a implicar un mensaje, darle a un hermano hacerlo sentir menos o más o criticarlo ¿me entienden? yo cuando hago un video a cierta persona yo le hago ese video a esa persona para que esa persona sepa en realidad ¿por qué se le está haciendo ese video? porque muchos creemos que tenemos la verdad y lo primero que dicen el libre alveldrío, miren el libre alveldrío, el ser de la oscuridad no lo respeta y está metido en los poderosos, está metido en un político está metido en un banquero, está metido en un doctor está metido en un científico, ¿me entienden? esos mentados arcontes o demonios o estos seres ángeles caídos ¿cómo quieren? llámale entonces la guerra del ser de la oscuridad es ocultar la verdad ¿quiénes somos? entonces Alan hizo por eso es que nos dio el mensaje y la sabiduría para que nosotros pudiéramos discernir los mensajes de él y por qué la oscuridad está aquí sabiendo quién es el ser de la oscuridad pues tenemos cómo defendernos pero si no lo conocemos nunca nos vamos a poder defender entonces el legado de Satanás aquí es la desinformación y la opresión así trabaja él entonces por medio de estas cosas él nos ha tenido controlados ¿me entienden? por miedo, miedo a no pagar tu renta miedo a pagarnos esto, miedo a pagarnos lo otro ¿me entienden? entonces ese es el clan que tiene él aquí por eso él monetizó todo para poder controlar por eso si ustedes se fijan los billetes de dólar todos los billetes de aquí de Estados Unidos tienen ese legado de los reptilianos que le llaman porque ellos son los que dieron el control a la gran ramera que se llama Estados Unidos y por medio del dólar están controlando todo si no fíjense bien, chequenlo que un billete de dólar tiene la... pues como la gabardina que usan ellos se le mira como piel de lagarto porque en realidad el imperio que se levantó aquí en Estados Unidos ese imperio sabían que que se iba a dar el mensaje en México entonces para hacerle la guerra cerquita a México tuvieron por eso es que vinieron aquí porque se dieron cuenta ellos cuando la Virgen María se presentó en México entonces fue cuando mandaron a Hernán Cortés a estos amigos a quemar toda la información y a destruir los códigos mayas y los mexicas ¿para qué? para que nosotros nos supiéramos a través del tiempo que indagéramos por eso es que después de eso vinieron estos seres oscuros entonces estos seres todo el tiempo nos han tenido en la ignorancia por eso es que el legado de este ser de oscuridad es siempre cambiar pues la verdadera historia entonces cuando se vino o cuando se presentó la Virgen María que se le presentó a Juan Diego entonces era para abolir la esclavitud y para que supieran que ella estaba aquí ¿me entienden? y que dieran mensaje a las iglesias entonces después de eso fue cuando colonizaron aquí a Norteamérica estos a los americanos por eso es que las trece familias que yo les digo trece calaveras pues son trece humanos jefes de familia que vinieron a Estados Unidos a levantar este imperio para poder adueñarse de de planeta tierra ¿por qué? porque sabían que en este continente se iba a dar el mensaje del gran maestro porque en el otro continente se supo de él cuando él estuvo ahí ahora él está aquí por eso Sananda Kumara en el video que yo subí dice está el cuerpo físico está en América entonces yo por eso le subí unos mensajes para que ustedes miraran cómo es que la información está oculta o cómo puede uno cuando tiene su mente abierta puede recibir esa información así como recibimos a los maestros que muchos no la han podido discernir pero no significa que ustedes no son nada o no son nadie ¿me entienden? solamente no se ha purificado esa mente para poder tener el conocimiento eso es todo pero si nosotros nos enseñamos a amar y respetar lo demás o al hermano y estamos tranquilos y equilibrados se nos va a dar también ese conocimiento ¿por qué? porque sabemos que estamos vibrando en amor solo eso pero si ya lanzan esa saeta de esa persona por ejemplo a mí a mí no me hacen nada entiendan esto hermanos a mí no me hacen nada ¿por qué? porque yo soy propio soy dueño de mis propios actos y yo sabré lo que voy a hacer porque yo voy a rendir cuentas a los maestros y a mi padre ¿me entienden? entonces si yo hablo de otra persona mal yo ya me estoy haciendo daño y estoy haciendo daño a esa persona entonces la otra persona ya oyó eso y le manda otra señal a eso y se va creciendo el chisme por eso es que el ser de la oscuridad es y ha controlado por medio de los chismes y de las mentiras por eso le llaman el padre de la mentira ¿me entienden? entonces mis mensajes eran y son para que supieran en realidad quién soy yo y quiénes somos los que estamos en esto porque todos los que somos estudiantes al anizo somos los mismos que tuvimos con el maestro y somos los mismos pero no pueden discernir esa parte quedaron atrapados en esa parte entonces no podemos hacer nada ni podemos cambiar la historia ¿me entienden? porque como dijo Arjona en su canción que desde niño hemos aprendido que la religión solamente es para tenernos controlados y prohibido pensar porque está escrito en la Biblia o sea que como mentes no podemos pensar por ejemplo dicen no porque Jesucristo comió a peces ahí no los dicen que dieron nombre de los animales rumiantes y que tienen pezuña y que no la podemos comer pero como es posible que siendo mentes no podamos pensar que están pues asesinando un animal y si tú asesinas a un animal lo paga le estás haciendo ofrenda a satanás ¿me entienden? entonces por eso muchos como no pueden discernir estas cosas dicen que yo estoy pues hablando de más o que estoy cambiando los mensajes de los maestros ¿me entienden? mis mensajes solamente son más evolucionados que los que estamos en estos grupos pero no por eso yo voy a hacer más ahora yo comparto esto para que todos sepan por ejemplo Alaniso dice que hay un ser que explotó su planeta y murieron a muchos seres Alaniso cuando ha dicho no pues el planeta se atiende ahí vienen estos amigos o del planeta Fiatón vienen estos ángeles queridos ustedes lo han oído en un mensaje del maestro Alaniso nos correspondía enseñarnos a nosotros porque nosotros pues si no sabían somos aquellos viajeros del tiempo y lo que pasaba en un planeta se sabía en todo el universo pero no se recuerdan de eso entonces como no se acuerdan de eso pues yo soy un mentiroso soy un esto soy un lo otro ¿me entienden? entonces estos mensajes que estoy dando yo aquí es para que aquellos que escuchan mi mensaje porque o pregúntenle a Sarita o ya con Sarita si han ido gente por medio de mi video eso es fácil pero como tienen envidia no pueden aceptar esas cosas que simplemente que si ustedes hablaran lo mismo que estoy hablando yo o practicara los mensajes de los maestros iría más gente con Sarita pero hay otro problema aquí hay muchos ventajistas que empezaron a hacer negocio con los de idas con Sarita ese es el problema entonces todo esto han hecho barbaridades con los mismos grupos y pues son hipócritas pues para que me entiendan porque yo les digo yo no voy a ser o voy a decirle a una persona y voy a ser hipócrita como esa persona a mi me gusta hablar como son las cosas y me gusta que me las digan a mi también si soy un hipócrita pues quiero que me las aclare no más entonces ya podemos tener una conversación y decirle mira si tu me dices hipócrita quiero que me lo demuestre porque porque si no entiendes una palabra pues se le explica a esa persona para eso es que dijo Alaniso aquel que tenga una duda pregúntale a esa persona por eso a esta persona que yo les digo que se llama María Ángeles Hernández ella tiene esa capacidad de preguntar por eso es que es una buena alumna esa señora y está estudiando con ahí con los maestros no nada más los míos también los de los maestros porque a eso vinimos a unificarnos los intraterrenos los humanos y los intraterrestres para poder dar el mensaje de maestros ese era el detalle de la humanidad entonces como no pueden discernir este mensaje pues prefieren mandar ese flechazo que se hacen daño ustedes mismos así de que mis mensajes eran para esto nomás y son para esto para que estuvieran más avanzados el que lo quiere escuchar bueno y el que no pues ese es su problema ¿me entienden? pero bendito que el que haya escuchado mis mensajes y pregunten si allá con Sarita Otero han ido han ido personas y le han dado mi nombre y verán a que yo no soy el que voy a estar hablando nomás por hablar ¿me entienden? las mismas personas son las que van a hablar por eso es que Alaniso les dice hablen sin temor nosotros los protegemos ¿por qué? yo les hago esta pregunta si el ser de la oscuridad está trabajando fuerte con sus poderosos me gustaría saber qué esperanza tienen las personas si no se sabe nada del maestro ¿me entienden? o que nomás va a venir una nubecita y ya y vamos a estar y ya tiene y ya van a aparecer los maestros sin haber aprendido nada entonces un humano nosotros los elegidos tenemos que dar el mensaje porque el maestro vino y porque está aquí para eso eran los mensajes de los maestros no para decir no aquel no pasa ya poder o ya no cura con la luz ya se la quitaron ¿no? eso los maestros se van a encargar de todo eso por eso dice dijo el maestro por sus obras serán recompensados y serán reconocidos ¿me entienden? entonces si yo un día he ofrecido cosas que están en contra del amor pues ahí si me pueden criticar y me pueden hacer una llamada y disculpen si no puedo contestar porque tengo que trabajar por ejemplo ahorita estoy fuera de mi trabajo ahorita esperando que abra para poderme ya meter a trabajar y yo trabajo pues hasta las 5 o a veces voy y ayudo a un amigo o ando haciendo cosas ¿me entienden? pero siempre estoy estudiando estoy al pendiente lo más que puedo por eso yo les mando muchos abrazos a todos siempre mi video al empezar para que sepan que estamos ahí y ahí estamos al pendiente ¿me entienden? entonces no se sientan si no les contesto porque hay personas que no les he contestado casi desde que empecé porque no me ajusta el tiempo ¿me entienden? necesitaría agarrar un tiempo o un mes inclusive para solamente para ponerme al corriente de todo lo que estamos por eso les pido disculpas en mis videos y les digo que no he podido porque no me alcanza el tiempo ¿me entienden? pero yo les digo esto el virus corona o estas enfermedades que están ahorita agobiando a nosotros los humanos se va a acabar cuando entiendan que el maestro ya está aquí y que estamos aquí para poder ayudar al hermano entonces se va a disipar todo el miedo todos los problemas que existen porque todos se van a enfocar en que ya está el maestro aquí por eso yo a mis videos les había dicho que si hablaran el coronavirus ya el aniso ya les dijo pronto se va a desaparecer ya casi están preparados y reconocer quienes somos en realidad ¿me entienden? pero yo quiero que tengan presente esto yo no soy más que nadie ni nunca lo seré y el aniso y mi padre lo sabe recuerden que el amor es la clave hermanos